En San Borondón te acercamos todas las buenas obras, los hechos que nos hacen el cantón donde todos quieren vivir. Nos acercamos con salud. Con la firma de un convenio con el Ministerio de Salud, caminamos con pie derecho hacia la implementación de una atención integral para la prevención, desintoxicación, tratamiento y rehabilitación ante el consumo de drogas. El trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Salud también trae la cooperación como sinónimo de desarrollo. Estamos en el proceso de actividades para el manejo integrado de insectos con la finalidad de disminuir el impacto de posibles enfermedades. Los servicios básicos de calidad son el objetivo diario del alcalde Juan José Yunes, quien recorrió junto a varios expertos en agua potable las instalaciones de EPMAPAS. En la visita se verificó que el agua recibida en los hogares amborondeños cumplan los estándares de calidad necesarios. De la misma manera, dentro de un enfoque integral, nuestro ecosistema local se beneficiará con la firma de un convenio con Seginus. Esta es una corporación enfocada en reducir la contaminación causada por los neumáticos en desuso. Con este acuerdo se reciclarán los desechos generados en nuestro cantón y los convertirán en ganancia social y medioambiental. Somos la primera ciudad de la provincia del Guayas en sumarse a esta iniciativa. En San Borondón tenemos tradición de trabajo y educación centrada en el ser humano. Como parte del proyecto de vinculación con Ecotec, realizamos la capacitación sobre seguridad fluvial. En esta charla participaron 43 servidores turísticos, quienes aprendieron procedimientos de seguridad, estándares de calidad, además de las distintas maneras de brindar buenos servicios. El curso de coctelería nivel 2 realizó su clausura a lo grande. Los estudiantes estuvieron a cargo de decorar cada stand y se lucieron preparando varios cocteles para un jurado calificador que evaluó las destrezas adquiridas durante las clases. En otros temas, el alcalde conversó y dio conocimiento de la próxima apertura del camal a los matarifes de San Borondón. El municipio de San Borondón continúa su trabajo con planificación. Esta semana se realizó una nueva sesión de consejo, en la cual fueron dialogados nuevos proyectos y obras en beneficio de todos los sanborondeños. El incentivo al deporte no tiene fin. Con la clausura de los campeonatos, una mano amiga y máster 40 años, ya estamos planificando el próximo evento con ayuda de la población local. En temas de tránsito, la Autoridad de Tránsito de San Borondón entregó una tarjeta de usuario a Simba y su dueño Gustavo Díaz por ser beneficiarios frecuentes del servicio del Sambo Trole. Los invitamos a probar este cómodo y servicial transporte urbano. Ya que hablamos de servicios, felicitamos a las varias parejas que formaron parte del matrimonio colectivo celebrado en la Iglesia Santa Ana el pasado 15 de febrero. Prosperidad a los recién casados. Finalizando nuestro recuento semanal, continúan las obras en las urbanizaciones del sector La Puntilla. El alcalde y vicealcalde entregaron la readecuación e instalación de juegos infantiles en la urbanización La Ensenada. Esta obra beneficia a 75 familias sanborondeñas y cuenta con una mesa de picnic, carrusel cercado, asientos, áreas verdes y césped sintético. En San Borondón, trabajamos por ti, trabajamos junto a ti. Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde.